El día de ayer, 6 de octubre del 2022, se presentaría el primer anuncio de la película de Super Mario Bros. Dirigida por el estudio Illumination, muchos pensábamos que no tendría el potencial para ser una digna película del fontanero bigotón. Y aunque Nintendo se ha metido de lleno en el proyecto, siendo la principal responsable de la toma de decisiones en el largometraje. Uno siempre se queda con esa duda después de la cantidad de material basado en videojuegos que tiene un rotundo fracaso en taquilla por culpa de las adaptaciones que poco o nada tienen que ver con el juego en el que están inspirados. Sin embargo, esta primera impresión de Super Mario ha dejado con la boca abierta a más de uno. En otras palabras, lo han recibido bien. Y aquí te voy a decir por qué le gustó tanto a la gente además de dar mi opinión personal. En esta presentación, la mayor parte del tráiler no se centrarían en el protagonista, sino en el antagonista de la historia, ni más ni menos que el rey de los Koopa, Bowser. En su campaña por encontrar una de las típicas estrellas que podemos conseguir en cualquier juego de Super Mario, arrasa con el reino de los pingüinos con un ataque brutal. Uno pensaría, al ser una película de Super Mario y al ser una película de Nintendo, que no tendríamos este tipo de material o sería más laxo. Además, Nintendo está acostumbrada a que Bowser sea un villano cómico. No lo ves precisamente como una amenaza, sino como alguien muy fuerte que comete errores por culpa de su exceso de confianza. Y aunque Nintendo ya nos ha mostrado facetas muy peligrosas de Bowser, en realidad no es algo que la compañía tiende a explotar con regularidad. Siendo el videojuego de peleas Super Smash Bros, la saga donde lo enrolan como una gran amenaza a considerar, a la par de personajes tan diabólicos como Ganondorf. Otro de los puntos que resaltó una buena adaptación es que como dije antes, Bowser es el rey de los Koopa, pero normalmente se le ve con unos cuantos secuaces a la hora de hacer sus maquinaciones, y aquí todos sus soldados demuestran un gran respeto y disciplina ante el monarca que viene a conquistarlo todo. Ese aire de grandeza que estilo a Bowser es un gran punto a favor de la película, porque están sembrando las bases del gran desafío que representa para Mario vencerlo. Y por el lado del protagonista en sí, no se mostró mucho en realidad, no se mostró a plenitud la personalidad de este Mario protagonizado por Chris Pratt, siendo que la voz de Jack Black fue la que se robó todo el protagonismo del trailer de la película de Super Mario, y desde mi opinión personal fue una actuación brillante. Eso sí, un punto controversial dentro de esta película fue la apariencia de Mario, una que, a diferencia de todo lo que hemos visto en dicho tráiler, es la que se aleja con diferencia de los Marios vistos en juegos de Nintendo. Aunque cabe decir que no es un punto negativo en realidad, ni para las personas que disfrutaron del tráiler, ni tampoco para su servidor, que, a diferencia del primer modelo de la película de Sonic, este solo cambia un poco en apariencia pero conserva su esencia. Aunque sí hay que confesar que hubo un pequeño problema, y es que la gente se quejó de que Nintendo e Illumination dejaron a Mario sin trasero, sin pompitas pues, no hay donde poner la inyección. Pero fuera de eso, al menos la mayoría de fans están contentos. Si tú eres uno de esos que no les gustó el tráiler, me encantaría que expusieses tus razones en la caja de comentarios y me dieras tu opinión. Por otro lado, los gráficos y las animaciones de la película cuentan con un detalle increíble, el cual se ve que Nintendo e Illumination cuidaron hasta el cansancio, con grandes contrastes como la fortaleza de Bowser en conjunto con la región polar donde yace el reino de los pingüinos, el reino champiñón, lleno de detalles, lleno de colores y movimientos muy fluidos para los personajes determinan una gran cantidad de presupuesto que se han gastado para la elaboración de esta película. Por último tenemos la banda sonora, que evidentemente está inspirada en temas originales de Super Mario, pero que personalmente no lo consideré la gran cosa, sin embargo para ser justos es muy temprano para revisar ese apartado. No puedes juzgar algo así con poco más de dos minutos de tráiler, pero bueno, les dije que les daría mi opinión sincera y eso hago. Este tráiler también se estrenaría en su versión de español latino y tengo que decir que a pesar de que soy gran fan del doblaje, las voces originales me dejaron con un mejor sabor de boca. Eso sin mencionar que al menos lo que presentaron en el tráiler la localización no es fiel, puede que esto lo cambien para la versión definitiva ya que el doblaje de la película y de los trailers son completamente aparte y tienden a darse cambios incluso hasta en el cast. Honestamente pienso que tanto Illumination como Nintendo nos presentarán un buen trabajo, ya que la falla de muchas de estas adaptaciones es que no se basan en el contenido original y aunque muchos argumentan que una obra inspirada en determinada cosa no tiene que ser completamente fiel al contenido original, yo difiero de esa opinión porque al fin y al cabo son películas hechas para nosotros los fans o que deberían ser hechas para nosotros los fans, porque ese es precisamente el gran problema que ha condenado a la mayoría de largometrajes inspirados en videojuegos que buscan conectar con el público casual, el que no está entendido en el universo de dicho juego. Y permíteme preguntarte a ti, ¿tú crees que eso ha funcionado? A la gente le ha encantado, personalmente a mí también. El largometraje estará en cines a partir de marzo del 2023 e Illumination nos ha adelantado que tendremos más contenido de aquí hasta el estreno de la película, por lo cual nos piden que esperemos con paciencia. Desde el nido del Stargain para todo el mundo aquí en Stargain Games y si quieres apoyar este video ponle un flamante pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas y que tengas felices juegos, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!